El jurado popular que enjuiciará a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha quedado constituido tras lo que dará comienzo a la vista oral contra la acusada, que se alargará hasta el próximo 18 de septiembre, cuando se entregue el objeto del veredicto. Los nueve miembros del jurado, así como dos suplentes, han sido seleccionados entre 36 posibles candidatos, quedando constituidos sobre el mediodía, tras los descartes de las distintas partes personadas en la causa. Ana Julia Quezada ha sido conducida esta mañana por agentes de la Policía Nacional, desde el Centro Penitenciario del Acebuche de Almería, hasta el Palacio Provincial de Justicia, al que ha llegado sobre las nueve menos cinco de la mañana. Se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, así como a diez años más de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor, que pide la Fiscalía. Solicita también el pago de más de 200.000 euros de los gastos generados en la búsqueda del niño. Además, en concepto de reparación del daño moral, reclama 600.000 euros para los padres, 160.000 para la abuela materna y otros 170.000 por gastos médicos en concepto de lesiones psíquicas y secuelas.